Puede ser, ¿no? Bueno, entonces un beso en la boca es un sí y no es en la mejilla, cuando quieras. ¡Qué vergüenza! ¡Tenés mucha vergüenza! ¿Te dijo que sí? Dijo que sí. ¿Y qué sentís entonces? Felicidad. ¡Ay, qué suerte! No se fueron los mariachis, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ni cómo ni cuándo, pero junto a ti. ¡Qué bueno! 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 ¡Patricio!